Otro video con Fenix, que es mi hermanito, que es un nuevo skin ¡Hola! Que es un nuevo nombre que tiene, que tengo mi skin oficial Y aquí estamos en un... ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos en un reto de bares Oye, ese dice claramente mi nombre ¡Qué pesado! Bueno, hay que dispararle un color Dispararle Y... Dispararle ¿Qué hicimos en las vacaciones? Nada Pero... Verde ¿Aún no? Mi turno ¡Guarda el arco! Punta tu botón Este no ¿Guerde? Bueno, chao Bien Bien, a mí me tocó el amarillo. ¿Eh? Ah, sí, no puedo revisar la presentación. ¡No, no, dura! ¿Me volveré creativo? Amarillo, ¿qué comando tiene? Veinte. Arroa S. Arroa Teleporar. Menos veinte. Seisiete. Transporte a mi mundo. Es... A ver, ¿qué tengo? ¡Ot! ¡Armaduras de diamantito encantadas! ¡Eh, diamantito! ¿No? No sé dónde estás. Tengo cosas buenas, igual. Tengo una pala. Voy a... Tampoco... Tampoco... No, aquí no. ¿Tienes una pala de diamantito? No, no. Yo sí. ¡Qué suerte! Tampoco... Bien. Bien. De aquí es suficiente. Sí. De aquí es lo máximo. Bueno, rompiendo la parte del mundo, así. No, no voy a poner... No, no, no voy a poner... No, no, no voy a poner... 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 Bien. recuerda que después en el episodio que viene vamos a elegir otro color como el rojo el azul ¿cuál color vas a elegir tú? el rojo yo el azul bien ¿estás haciendo tu casa? no, estoy preparando el terreno pero tú ya estoy haciendo mi casa ¿a ti qué te tocó? no, no, no de ventanas ¿ventanas? sí, panaliz no sé voy a ir rompiendo no tengo cristales tengo un arbolito cofre de horno voy a usar esto de momento la tierra la guardo ¿cómo se puede que? no, 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 no no, 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 no ים no una camita voy a usar mis escaleras muy bien perfecto voy a poner los cofres aquí las panitas ¿tienes mis camas? pues yo no tengo nada no tengo una cama nada tengo, a ver voy a quitarme esto la agüita con esto me puedo hacer una piscina voy a poner su ayuda ¿se vale agrandar el mundo? ¿eh? ¿se vale agrandar el mundo? bueno, lo voy a agrandar para verse no creo que no agrandar para hacer mi piscinita ¿así? no no mi casita ¿ahí? yo siempre me pongo el casco descansa en paz solo quede lleno ¿dónde quedó? en mi techo en mi techo suena algo absurdo no 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 voy a usar mi escobote mi piscina mi piscina mi piscina esta quedando bonita es hermosa tengo piscina tengo el mundo mi buque falta agrandar un poco más el mundo aquí hay un cartel ¿qué dice? dice guancham guancham guanch no acércate a los carteles ahora estoy volando entonces estamos volando muy bien dice diamantes gratis what? fuck diamantes oh diamantes gratis voy a opinar diamante un diamante donde quedó tengo un diamante bien estoy agrandando mi mundo coge una estaja de diamantes eso ya es impresionante y aún sigo haciendo mi mundo de pura tierra recuerda que en el siguiente episodio vamos a elegir otros colores los otros dos quieren que si bueno voy a poner el brote acá voy a botar acá ponerme un cachito bien creció un arbolito voy a cararlo bueno chicos voy a parar la grabación bueno hasta el próximo video adios 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 adios